A Chiclana llega la segunda edición del Comfort Music Festival, un festival donde actuarán artistas de prestigio como Manolo García, Vanessa Martín o Siempre Así. Una oportunidad de presenciar la buena música que no te puedes perder. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!